Hola queridos Geekers, seguramente la mayoría de ustedes ya vieron la película de Coco y seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, ya lloraron como María Magdalena con esta película. Obviamente esto es debido a que Pixar nos presentó una historia emocionalmente poderosa que toca fibras sensibles en nosotros, particularmente los mexicanos, ya que trata acerca de nuestras tradiciones. Sin embargo, gran parte de esta emoción nace de la canción Recuérdame, compuesta por la pareja de Robert López y Kristen Anderson López, quienes por cierto han compuesto otras canciones como Let It Go The Frozen. Es por eso que en este video vamos a analizar por qué esta canción es tan emocional. Antes de comenzar te recuerdo que en mi canal de YouTube tengo otros análisis musicales de películas que te pueden interesar, así que me ayudarías muchísimo si te suscribes a mi canal para que yo pueda subir contenido más seguido. Cabe aclarar que estamos analizando particularmente la versión del arrullo, la que canta el personaje de Gael García Bernal en la película, pero las otras versiones también se basan en esta armonía. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, para comprender la raíz emocional de esta canción tenemos que analizar el tema de dos maneras, armónicamente e históricamente. Vamos a comenzar con la armonía de la canción. La canción es básicamente una melodía de voz, o sea la parte cantada, sobre acordes en una guitarra acústica y lo primero que tenemos que saber es qué demonios es un acorde. Si algún día intentaste aprender a tocar guitarra, recordarás que los acordes son esas difíciles posiciones a las que tus dedos se enfrentan y que al principio jamás salen bien. Realmente un acorde es una combinación de tres o más notas que se tocan al mismo tiempo y que funcionan como la base de la gran mayoría de música que conocemos. En el caso de la canción Recuérdame, es una guitarra la que hace los acordes mientras Gael canta una melodía encima, lo cual suena de esta manera. Ahora, seguramente habrás escuchado alguna vez que alguien dice que una canción está en Do o tal vez que está en Fa. Realmente esto se refiere a la tonalidad de la canción. Resulta que si una canción está en cierto tono, nosotros podemos utilizar siete acordes que van de manera natural con ese tono. Los que ves en pantalla son los acordes que combinan naturalmente con el tono de Do. Cada tonalidad tiene acordes diferentes. Digamos que cada uno de estos siete acordes es como un color que el compositor sabe que va a combinar forzosamente con su tema. Y a cada uno de estos acordes o colores les llamamos grados. Resulta que la música tradicional mexicana tiene sus grados favoritos, los cuales son el 1, el 5 y el 4, en ese orden de importancia. Si estamos en el tono de Do, esos acordes serían Do, Sol y Fa. Y los siguientes ejemplos de canciones usan únicamente estos tres colores. De hecho, la canción de la película Coco, Un Poco Loco, también usa estos grados. Ya que vimos que hay ciertos patrones que se repiten en la música tradicional mexicana, déjame decirte que el grado 1 es el grado más importante de todos, ya que es el que se siente como volver a casa. Y es justo esa sensación la que hace que Recuérdame sea una canción tan poderosa. Pero, ¿a qué me refiero con que se siente como volver a casa? Pues bueno, si yo toco este grupo de acordes, la progresión no se sentirá completa hasta que yo termine con un grado 1, es decir, regresar a casa. Escuchemos de nuevo. ¿Lo ven? Terminar con un 1 nos da una plaza entera sensación de cierre. Resulta que Recuérdame comienza con un 1. Digamos que empezamos en casa. Cuando la canción dice la frase hoy me tengo que ir mi amor, el compositor se va a un grado 4, pero es un 4 muy diferente al que estamos acostumbrados a escuchar, ya que sustituye esta nota, cambia esta nota de lugar y agrega algo que en música llamamos tensión aquí, lo cual suena de esta manera. Este acorde que tiene el nombre de Fa menor con una sexta en primera inversión, lo sé, es un nombre horrible, es el que nos da esa sensación de melancolía, tristeza y de estar lejos de casa, porque realmente la música está lejos de la regla de su tonalidad, y eso es algo que inconscientemente notamos. Lo que más me gusta del asunto es que después de este acorde tenso, la canción regresa a casa, al primer grado, cuando Gael canta de nuevo la frase Recuérdame. Posteriormente, la canción continúa su viaje hacia varios grados, algunos están dentro de las reglas de la tonalidad y otros acordes son prestados como el Fa raro que escuchamos hace poco, y cuando suena la frase Soñando en regresar, la canción se prepara con este acorde 5 Para regresar al grado 1, para hacernos sentir de nuevo como en casa. Pero si la música tradicional mexicana regularmente no usa estos grados o colores, ¿por qué sentimos a Recuérdame como una canción tan extrañamente familiar? Resulta que esto es porque este tipo de armonías más complejas son tradicionales de un género musical que en México adoptamos llamado bolero. El bolero nació realmente en Cuba, pero eventualmente llegó a México y se fusionó con la canción ranchera, formando lo que ahora conocemos como bolero ranchero, un género que se hizo muy popular en la época del cine de oro mexicano con intérpretes como Pedro Infante, Javier Solís y otros. Esta conexión entre el cine de oro mexicano y la música fue aprovechada por los compositores para darnos esa sensación de estar escuchando algo familiar, algo nuestro. Pero a pesar de que estas conexiones culturales y una música muy bien compuesta son fundamentales para despertar estas emociones dentro de nosotros, no debemos olvidar que nada de esto hubiera sido posible si la historia no hubiera captado esa esencia de nuestras costumbres y tradiciones. Porque aquí en México la esperanza parece tener ritmo y por alguna extraña razón, parece bailar con la nostalgia de la tradición. A través de la música expresamos dolor, tristeza o alegría y muy a menudo expresamos todo esto al mismo tiempo. Tal vez una gran parte de nuestra música popular usa mucho estos tres colores, pero los combina de tal manera que te crea un abanico infinito de posibilidades, sensaciones y sobre todo emociones. Eso es todo por hoy Geekers, espero que les haya gustado este video análisis de la película Coco y que se suscriban a mi canal para más videos. Yo soy Go, el Monitor Geek y nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!